¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Rarity Lua y el día de hoy, como dice el título de este video, les voy a mostrar mi colección de vestidos y faldas. Así que ¡vamos a empezar! Vamos a empezar con el vestido más nuevo que tengo. Este no alcanzó a entrar al haul pasado, pero lo compré en el tianguis de los lunes. Me costó $15 pesos y lo amé. Aunque es muy colorido y tiene azul en lugar de negro de base, siento que va muy muy bien con mi estética. No sé, me gustó mucho además, como que me da muchas vibras, como para 15 de septiembre, no sé. Y espero estrenarlo ese día. El siguiente también es un vestido nuevo, pero olvidé meterlo en el haul. Y es este hermoso vestido que creo que me costó $30 pesos también. Este en el tianguis de los domingos y así súper setentero, sesentero, no sé muy bien. Pero es de Telamagali. Recordemos que a mí casi no me gusta porque es muy calurosa. Así que pensé en estrenarlo para el día de mi cumpleaños, que es en diciembre, junto con las botas rosas que pinté. Además, el estampado es hermoso. El fondo negro, los corazones, los arcoiris. También es un muy buen vestido como para el Pride. Este conjunto, ustedes ya lo conocen. Le hicimos un trip flip aquí en el canal y me gustó muchísimo cómo quedó. Todavía no lo he podido estrenar porque yo pretendía estrenarlo para la graduación de mi niña, pero el clima no nos dejó. Pero aún así me gusta mucho. Siento que es una opción como para disfrazarme de mamá, de mamá normí. Pero me gusta mucho, mucho, mucho el estampado. Aunque sean florecitas, se me hace muy bonito. Este es uno de mis vestidos favoritos. Este lo compré en Aliexpress. Ya tiene como unos 4 años. Y es súper mega cómodo. Nada más me pongo unas licras debajo de él. Y ando como si nada. Súper fresca. Súper a gusto. Además del estampado me encanta. Que dice, en memoria de cuando me importó. Y me encanta este. Recuerdo que se lo vi, creo que como a dos o tres youtubers. Y yo así de, yo lo quiero. Y por fin lo tengo. Tiene rato que no lo uso, pero me encanta. Este conjunto también le hicimos un trip flip aquí en el canal. Pero lo volví a modificar porque había quedado la blusa como peplum. Y decidí quitárselo. La falda la hice más corta. Era un vestido como dos o tres tallas más grande que yo. Pero me encanta. No lo he estrenado. Porque no ha habido oportunidad. Pero en cuanto tenga la oportunidad, de verdad, me lo voy a poner. Porque me fascina como se me ve. Además de que el estampado es precioso con las rosas y las calaveras. Yo estoy mega enamorada de este conjunto. Y la verdad es que muero por usarlo. Este es mi vestido favorito de favoritos. Igual lo compré en Aliexpress. También más o menos por la misma época que el gris. Y al igual que ese, nada más me pongo unas licras. Y es súper cómodo. Ese sí lo he usado un montononal de veces. Es hermoso. Ese tipo de terciopelo me gusta muchísimo. Porque siento como que da varios tonos. Me encanta. Al igual que este vestido. Que si ya me siguen de tiempo, lo han visto unas dos o tres veces aquí en el canal. Me encanta. Es como que mi vestido elegante. Cuando tenga alguna ocasión donde llevar un vestido muy nice, muy bonito. Lo voy a usar. Además de que se me figura mucho de estética de los noventas. Y vamos a empezar con esta falda que muero. Yo moría por una falda verde de cuadros. Y ahora que hicimos sacadero de uniformes de la primaria de mi hija, salió esta que sí me quedó a mí. Y la otra que usaba normalmente. Así que nos las quedamos cada una para andar bien fashion. Esta falda, ya les hablé un poquito de ella. También le hicimos un trip flip aquí en el canal. Era un pantalón bastante grande. Y decidí hacerlo falda. Y me encanta. Creo que solamente la he ocupado una vez. Un año nuevo. Pero me fascina. Muero por usarla de nuevo. Y al igual que esta falda. Que esta sí solamente la he ocupado para videos. Porque tampoco he tenido oportunidad de usarla. Porque pues ya saben. La situación en la que estamos. Pero me encanta. La quiero combinar con el suéter de gatitos que les enseñé en el mejor pasado. A ver cómo se ve. Y esta que es mi súper mega favorita. Que les enseñé cómo la hice en un video. Pero lo que no les enseñé. Es que le puse ese encaje después. Me gustó muchísimo. Creo que les hice un TikTok. Les voy a dejar aquí abajo mi TikTok. Para que vayan a checarlo. Pero me encantó cómo quedó. Siento que era el toquecito que le faltaba a esa falda. Y si antes me gustaba. Ahora me gusta mucho más. Esta otra falda es marca Ralph Lauren. La encontré en una paca. La paca de los martes. A dos por quince pesos las piezas. Entonces compré esta y una camiseta de terciopelo. Y me encanta. Eso ya tiene como dos, tres años. Y es una de mis faldas favoritas. Ahorita me queda un poquito apretadita. Porque estoy inflamada. Pero me encanta. Y esta última falda corta. Me encanta. Se las enseñé. Creo que en un haul. O no recuerdo. Pero el cheesecake es la que usé en mi cumpleaños. Y me encanta. Me gustó cómo le puse esos alfileres. Bueno, esos seguritos. Yo le hice la rajada. Y de hecho era más larga. Yo la corté. Y amé cómo quedó. Pasando a las faldas largas. Vamos a empezar con esta que también mega amo. Que también es un trip flip. Era un pantalón de pijama. Y lo transformé en falda. Me costó creo que 10 pesos el pantalón. Y amo el estampado de muchos, muchos corazoncitos rosas con el fondo negro. Es mi favorita. Esta falda no recuerdo dónde la compré, la verdad. Pero me gusta un montón. Siento que es la hermanita grande de la falda corta que les enseñé de terciopelo. Pero me encanta. Es como para otoño e invierno. Porque es muy, muy gruesa. Pero me fascina cómo se ve con botas, con tenis de plataforma. No, es un basiquísimo. Esta falda, como verán, es muy transparente. Eso sí, sí o sí la tengo que usar con short. Pero me da como que vibras muy feiri core. O bueno, muy feiri grunge. No sé cómo se llama eso. Pero me gusta un montón. Es súper, súper ligerita. Ahorita para primavera, verano es perfecta. Y tiene un vuelo hermoso. Al igual que esta. Pero esta es de terciopelo. Y es más gruesa. Igual es otoño e invierno. Igual me da las mismas vibras que la pasada. Y me encanta. De hecho esta la he usado para 15 de septiembre. Para Halloween. Para un montón de cosas. Y me encanta. Y bueno, brujitos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle manita arriba. Si no, denle manita abajo. Total, parece que está ese botoncito. Nos vemos en el próximo video. Bye.